Atentos, la DIAM podría empezar a generar las declaraciones de renta a personas naturales y jurídicas. Según el director de la entidad, el impuesto podría ser sugerido por ellos, medida que se implementaría para la declaración de renta 2019 gracias a la facturación electrónica. La propuesta busca atacar la evasión. Eso nos va a facilitar poder llegar a los contribuyentes, decirle, oiga, mire, de acuerdo con toda la información, estos son los ingresos que nosotros vemos que usted tiene, porque todos los sistemas están conectados, porque hay factura electrónica, este debería ser el impuesto que usted tiene que pagar. Por eso la facturación electrónica se implementará para todos aquellos que facturen IVA. Se viene un calendario para sacar al resto de personas de acuerdo a su actividad económica entre el 1 de mayo y agosto del año 2020, entre el 1 de mayo de 2019 y agosto del año 2020. Cuando el proyecto termine, todas las personas en Colombia, naturales y jurídicas, que estén obligadas a facturar, tanto con IVA, con impuesto al consumo, como simplemente que sean obligados a facturar, tienen que hacer facturación electrónica. Sin embargo, la declaración de renta sugerida por la DIAN puede no ser exacta. Yo como contador, si le digo a la DIAN, listo, válido, mis ingresos fueron esos, yo los facturé, válido, esos costos los recibí porque tengo esa factura electrónica, pero tengo esos costos adicionales, que vienen siendo cuentas de cobro de gente que no esté obligada a facturar, mientras la nómina no entre en facturación electrónica, todos los gastos y desembolsos por el pago de nómina y prestaciones sociales también van a la declaración de renta. Yo tengo que entrar a conciliar todo eso y decirle a la DIAN, sí, usted me sugiere esto, pero mi declaración es esta. La responsabilidad de la correcta liquidación del impuesto no será de la DIAN, sino del contribuyente.